Estamos muy contentos, hemos dado cumplimiento al registro de la coalición Juntos Haremos Historia en Guanajuato, integrado por los partidos políticos Movimiento de Regeneración Nacional, Nueva Alianza de Guanajuato y Partido del Trabajo. Una coalición parcial que compromete el ir unidos en 23 municipios y también en 11 distritos locales. Agradecemos la confianza de nuestros partidos políticos porque nos han dado la oportunidad de representarlos dignamente en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Vamos juntos y en unidad para ganar la mayoría en el proceso electoral del 2021. A darle con todo. El partido del pueblo unido para cambiar. La vida pública lograremos regenerar. El pueblo puede salvar al pueblo.